De la cura Dame sombra, una sombrilla Para que pueda calmar el querer Déjame beber, que tu agüita Sabes que quiero, me da mucha sed Dame sombra, sombra y desprestigia Tanto calor me quema en la piel De pie se acaben, tengo piel a la altura Tus besos saben, los dulces y en miel ¡Venga! ¡Sanita! ¡Piel a la cura! ¡Piel a la cura! ¡Piel a la cura! ¡Piel a la cura! Una sombrilla, para que pueda calmar el querer Déjame beber, que tu agüita Sabes que quiero, me da mucha sed Dame sombra, sombra y desprestigia Tanto calor me quema en la piel De pie se acaben, tengo piel a la altura Tus besos saben, los dulces y en miel Loco 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 Tu loca Loco 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 ¡Piel a la cura!